10 de la mañana, 35 minutos. Comenzamos inmediato con las informaciones regionales. Les saludo a Ana Rosa García, lo hago en nombre de todo el equipo. Vamos a hacer a esta hora un contacto telefónico con el Ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, a propósito de un movimiento sísmico que se sintió en la ciudad de Caracas, vamos a especificar si solo en la ciudad de Caracas, hace escasos minutos. Buenos días, Ministro. Los detalles de este movimiento. Buenos días, Ana Rosa. Muchas gracias. Buenos días a todo el país. Queríamos informar sobre un movimiento sísmico que se registró hace unos minutos de 4.5 en la escala de Richter, exactamente a 9 kilómetros al norte de los Caracas, en el estado Vargas, con una profundidad de 6.8 kilómetros. Hasta ahora, pues, se activó el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Emergencias y Desastres. Se activaron los protocolos en el aeropuerto de Maiquetilla, igualmente en el puerto de La Guaira. Por medidas preventivas han sido desalejadas algunas torres del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Educación. Por medidas preventivas. Sin embargo, pues, ya se está haciendo todo el monitoreo. El sismo fue sentido en la Gran Caracas y se están tomando todas las medidas preventivas de monitoreo. Hasta ahora no se reporta ningún daño en toda la zona afectada, toda la zona sentida. Y nos mantenemos activados con el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Emergencias y Desastres para cualquier actuación en estos casos. Eso es porque invitamos, pues, a los venezolanos y a la zona a tomar todas las medidas preventivas, conservar la calma y a mantener atentos ante cualquier situación de estos fenómenos ambientales, de esta amenaza ambiental, que es el sismo. Y, conjuntamente con FUNC-BICI, nos mantenemos en coordinación las 24 horas para mantener este sistema a esta temprana hasta ahora. No se reportan daños y se han cumplido con los protocolos exigidos en estos casos. Sí, tenemos en línea al Ministro Néstor Reverol, de Ministro de Interior, Justicia y Paz. Dos preguntas, Ministro. Una, se esperan réplicas. Y, de segundo, ¿algún número telefónico, un contacto para las personas? Sí, bueno, ¿se requiere por alguna emergencia? Sí, nosotros tenemos activado el teléfono de protección civil, PECIVIL 1. Lo tenemos activado a las 24 horas. También el sistema de alerta temprana 911 para atender cualquier tipo de situación. Y, bueno, en estos casos, normalmente se esperan algunas réplicas, ¿no? Por eso es que tenemos que activamos el sistema, nos mantenemos alerta y para activar cualquier protocolo que sea necesario en estos casos. 10 de la mañana, 38 minutos. Es el reporte sobre el sismo que ocurrió en la ciudad de Caracas.